¡Perfecto! Capitán Novo, en el trabajo que nos tienen acostumbrados, le meten toda la velocidad, dan a más unas saetas espectaculares. Capitán Novo les tiene una ventaja por lo menos de una cabeza. ¡Van para adelante! ¡Tercer balón que van a traer! ¡Le está ganando por una diferencia ya de tres cuerpos! ¡Capitán Novo a máxima! ¡Capitán Novo a máxima! ¡Capitán Novo!